3, 2, 4 Y yo cuando yo vengo, Néstor se está muerto Y hace rato es el talento que viene y es desde el centro Pueden venir a la central todos los jueves Pa' ver el show de Center cercenando cuerpos En serio, Néstor, 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 Néstor Y hace rato que sucede, tengo el rap en ADL Si te duele, mi última víctima se llamaba R.B. Ay, claro, pero este rapero es un neonato Mientras que, por supuesto, hoy día yo lo mato Presume de que en el juego lleva 10 años Y en esos 10 años no nos ha devuelto un campeonato No respuestas al momento sin talento, man Porque yo tengo rima a level X, man Pero por supuesto este es un abuelo y mismo se jubila Ya mismo le hace compañía al nieto Él salió el ego del promedio Yo soy pana del nieto porque sí es un pana interior Esa mierda sí es del imperio No me importa, nego, porque si quiero vengo y te parto al medio Se ve en serio, se ve en serio, ve en esa mierda al medio No me importa al medio, dime medios No me importa al medio, dime medios Voy a llegar al nacional si tus pana se lo tomen en serio Dice que tiene freestyle en el día Y que comanda ahora la melodía Homie, esto no es anime Pero no te enfrentes porque esta tarde eres meliodas Y yo escanoro al mediodía Es respuesta con más talento Por supuesto este no tiene simil ni similitud Pero este rapero no es día a diario No sé cómo eres rapero si ni siquiera tienes abestedario Habla de escanoro pero créolo Hace rato mira celo No me importa ver el cielo Y quieres hablar del sol ya ver el cielo Porque no eres escanoro si estás en mi era del hielo El era del hielo de nego, no me importa man Y yo te puedo en este pilla, yo te pongo redrodilla Señorilla esto es sencilla, esto será del hielo Yo la nuez y tú la ardilla Ay pero esta tarde yo seré tu papi No me hables de fuego, yo seré un Anunnaki Yo tendría los puños de fuego Dime que va a ser un codazo de Chitovera contra uno de Baki Claro, por supuesto viene el free Porque yo tengo más rima por supuesto en el estilo Pero este dice que es un chamo anime Pero va a los eventos y dice no la anime No la anime, el pusil anime, el pusil anime Esa chama solo de un braguetazo Le di cuatro vergazos Hace rato en este paso Hablas de codazos contra cuatro brazos Hace rato Viene con el estilo de este dente Ya vente, no me importa yo vengo con el dente, el tridente Hablas inglés ya vente Me convierto en diez monstruos, soy vente ¡Aplauden, brother, aplauden!